Hola muy buenas y bienvenidos un día más a Adiestramiento en Positivo donde hoy vamos a hablar de lo que debemos hacer para que nuestro perro no mordisque lo que no debe incluido a nosotros. Lo primero que debemos entender es que si nuestro perro tiene menos de ocho meses es completamente normal que nos mordisque y aunque debemos trabajar en ello no es bueno que lo eliminemos por completo porque nos puede crear problemas futuros. Un perro que no ha aprendido a controlar la fuerza de su mordida cuando es cachorro nos puede hacer daño sin querer cuando sea adulto. A lo que me refiero con esto es que si un perro de cachorro no ha aprendido a controlar su fuerza de mordida lo que puede pasar en el futuro es que vamos por ejemplo andando por la casa y sin querer le pisamos. El perro instintivamente reaccionará echándonos la boca. Si ese perro no ha aprendido a controlar su fuerza de mordida no controlará lo que presione nos puede hacer mucho daño. Por el contrario si ese perro de cachorro ha aprendido a controlar su fuerza de mordida también se devolverá instintivamente y nos echará la boca pero no presionará con fuerza. En el tercer truco explicaré cómo puedes enseñar a tu perro a controlar la fuerza de mordida para que no nos dañe accidentalmente en el futuro. Obviamente antes de buscar una solución al problema debemos entender el motivo por el que nuestro perro muerde. Un cachorro sobre los cuatro meses empieza a perder los dientes de leche y empiezan a salir de los dientes permanentes. Esta tapa del perro como los bebés cuando le salen los primeros dientes es muy molesta y necesitan morder para aliviarse. Por lo tanto no es realista el pedirle que no muerda y esperar que no lo haga. Se trata de redirigir la mordida. Enseñarle que puede morder pero no puede morder muebles, nuestros zapatos o incluso a nosotros mismos. Así que vamos allá con los tres trucos principales para que nuestro perro deje de destrozar nuestra casa, nuestros pies y nuestras manos. Truco número uno. Tener varios juguetes de diferentes texturas. No vale contener por ejemplo 10 pelotas de tenis porque todas tienen la misma textura. Necesitamos que el perro cuando quiera investigar un material nuevo lo tenga en el juguete para que lo muerda y no por ejemplo madera, que vaya un mueble de madera. Pues no, es bueno que tenga un juguete que tenga piezas de madera y diferentes texturas porque contra más texturas tenga más podrá investigar con sus propios juguetes y menos le llamarán la atención las texturas de otros objetos que tenemos en casa. Truco número dos. Cuando vemos que va a morder algo que no debe o ya lo está mordiendo lo que debemos hacer es sea lo que sea, aunque sea nuestra mano, sea un objeto, retirarlo y presentarle un juguete que no nos importe que muerda y jugar con él un poco para incentivarlo a morderlo y mientras lo muerde premiarlo mucho con caricias y con juego. Y si es un objeto que no podemos mover como por ejemplo un mueble, si vemos que está mordiendo un mueble o va a mover un mueble, lo que debemos hacer es ir allí con un juguete, distraerlo para que muerda el juguete y alejarlo del objeto lo más posible. Tercer truco. Este truco es para cuando nos muerda a nosotros jugando y entonces lo que debemos hacer son dos cosas aquí, muy importantes. La primera es redirigirlo con un juguete como hacíamos con objetos, pues por ejemplo si te viene corriendo o te viene a morder pues ten un juguete siempre a mano de él y tú incentivale a que muerda el juguete y no las manos y según vamos mordiendo el juguete le sigues jugando y vas premiándole con caricias. La segunda cosa que debemos hacer es quizá la más importante y es lo que hablábamos al principio, enseñar a nuestro cachorro a controlar su fuerza de mordida. ¿Esto cómo lo hacemos? Esto lo tenemos que hacer simulando que somos digamos una manada de perros, ¿de acuerdo? Hemos de pensar que nuestro cachorrito se está criando sólo con nosotros y no tiene ese vínculo con sus hermanos ni con su madre. Por tanto lo que debemos hacer es jugar con el cachorrito como si jugáramos, como si fueran dos cachorros jugando, juegas con él y él te irá mordiendo y demás. En el momento que pasa muchas veces que él te hace daño, que aprieta un poquito más de la cuenta, lo que has de hacer es decir no levantarte e irte, dejar de jugar con él y esperar un par de minutos y luego pues ya puedes volver a jugar con él. Pero que él vea que cuando él presiona a cierta presión, cuando pasa de cierta presión ya el juego se acaba y entonces él se da cuenta que es que ha hecho daño. Esto normalmente lo aprenden como digo en la camada y con la madre. Jugando los cachorros juegan hasta que uno de los dos hace daño. Cuando uno de los dos hace daño para el juego de inmediato y el otro cachorro aprende que me he pasado, he ido más lejos de la cuenta. Antes de irnos es muy importante que entendáis que este vídeo no está dedicado para perros agresivos. Está dedicado para perros que muerden o jugando o que destrozan los muebles en casa y demás y queremos acabar con ese hábito de morder. Esto es todo por hoy. Os dejaré por aquí como siempre nuestra foto de perfil. Por si aún no estáis suscritos al canal simplemente si hacéis clic ahí os podéis suscribir y bueno simplemente considerar el hacerlo si os gusta nuestro contenido y estáis a favor del adiestramiento en positivo. También nos agradeceríamos mucho que si os ha gustado el vídeo nos dierais un like y comentar en la zona de comentarios si tenéis este problema si sabéis otras formas de solucionarlo de verdad que nos gusta mucho leer los comentarios que nos dejáis e interactuamos al máximo con vosotros. Así que no dudéis en si tenéis una duda escribir un comentario e intentaremos solventarla. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo